Hoy no es un día cualquiera Cada presentación es especial, es única Una mezcla de sentimientos me envuelve enfrentando mi mundo Abrazando mi pasión por la danza Con cada movimiento y a cada paso se liberan mis emociones Me siento libre, me hago una en el escenario ¡Suscríbete al canal!